En enero del 2013 se dictó el decreto exento número 122 que establece una veda extractiva para el lobo común, extensible hasta el año 2016. Decreto que contradice las expresiones del subsecretario de pesca, conocidas a través de los medios de comunicación, señalando que la crisis pesquera podría solucionarse con la matanza de los lobos marinos. En la región no hay conocimiento formal de esta declaración de Pablo Galilea. Hace bastante tiempo estamos trabajando respecto a la problemática, porque la verdad que es una problemática, que es la interferencia entre la pesca artesanal y el lobo marino. En algún momento nosotros, hace un tiempo atrás, habíamos de alguna forma establecido una cota de captura para Arica, para Inacota. No obstante, en diferentes reuniones y por diferentes motivos dejamos atrás a esa propuesta y hoy día estamos abocados a trabajar respecto a de qué forma pueden mitigar esta interferencia. Dirigentes y pescadores artesanales y quiqueños señalan que los lobos causan daños en la actividad artesanal, pero que sus acciones son motivadas por la búsqueda de comida, la que es escasa debido a la pesca indiscriminada. Es la escasez de la especie que hay hoy en día. Las grandes capturas han debido de que este animal tiene que recurrir a alimentarse en la pesca nuestra. Y yo creo que para poder manejar un control más efectivo tendría que ver la forma de cómo podemos controlar la naturalidad de este animal. ¿Cómo lo puede hacer? Matarlo es muy difícil. Usted sabe que es un animal protegido. Es un recurso que también tiene hecho la vida, porque si a él le quita su alimento tiene que buscar dónde alimentarse. Mucho, es mucha la abundancia y es poca la comida que tiene, ya le dejaron poca comida al lobo, así que anda a echar los pescadores para salvarse cuando echen la repo. Los pescadores señalan que hace 50 años que no se adopta una acción de manejo respecto de la población de lobos marinos en la zona. No creo que sea la solución de eliminar la especie de lobos marinos. Yo creo que hay que tomar otras medidas en vez de, ¿cómo se llama?, eliminar los lobos. Yo creo que está en otra solución buscar otras medidas, como regular la pesca también, que están acabando con... Antes nosotros teníamos jurel acá que nos traían para la alimentación de los lobos, se acabó el jurel, todo el pescado, estamos trayendo pescado de Estados Unidos. La especie jurel, que consumen los lobos en cautiverio, es una especie que está colapsada en la zona y debe importarse. Me parece muy desafortunada, por decir lo menos, las declaraciones del señor Galilea, porque él tendría que saber que él mismo apoyó que la extracción del recurso pesquero lobo marino no fuera hasta el 2016, que están en veda. Por lo tanto, que venga a decir ahora me parece bastante populista lo mejor, que diga que la solución para el problema es que maten a los lobos, cuando el problema es que hay una sobrepesca. Y se acaba de aprobar la ley de pesca que también tampoco favorece en el fondo la vida marina. La dirigente ecologista recalca que la sobreexplotación de los recursos naturales ha afectado la fragilidad del medio marino y que se debe racionalizar las cuotas de captura de pesca sin llegar a matar a los lobos marinos.